Antes de empezar con el video, quería advertir que si eres una persona que se asusta por cualquier cosita O eres muy chiquitito, o no sé, tienes 7 años o algo así No veas este video ya que puede afectarte y puede que no duermas esta noche Así que bueno, vamos con el relato Robert el muñeco diabólico Robert en mil no sé cuánto fue un muñeco diabólico Es como... bueno, les voy a contar la historia real de un muñeco diabólico La vida real que existió hace muchos años Así que vamos con el relato Un niño vivía en su casa como todos los niños Y un día una sirvienta de la casa le regaló un muñeco Que es el que están viendo ahorita en pantalla Le regaló ese muñeco Y pues se lo regaló, ¿qué más? Entonces, lo perturbador de ese muñeco es lo siguiente El muñeco se llamaba Robert El niño, sí, el niño rápidamente desarrolló un vínculo O una adicción, no adicción, sino una obsesión con el muñeco Que todo el tiempo estaba pegado a él Lo terrorífico de esto es que cuando los papás pasaban cerca de su habitación Se decía que el niño hablaba con el muñeco Nada fuera de lo como dirías Porque los niños cuando están chiquititos hacen eso Lo perturbador es que los padres aseguraban que escuchaban dos voces Y ellos se pensaban que el niño imitaba la voz del muñeco Como todos lo hemos hecho alguna vez Pero no, el muñeco hablaba Entonces, el muñeco no solo hablaba Cuenta la gente que cuando la familia no estaba en casa y andaba de viaje Los vecinos por las ventanas veían al muñeco asomándose como si se hubiera movido Y sí, el muñeco también se movía Cosas más perturbadoras empezaron a suceder Y de hecho, la sirvienta que le regaló el muñeco al niño Que por cierto, el niño se llamaba Robert Eugene Pero sus padres solo le llamaban Gene Entonces, la sirvienta que le había dado el muñeco a Robert Eugene En fin, fue despedida ¿Por qué? Porque la sirvienta, se descubrió que la sirvienta practicaba cultos vudú Así es Es por eso que el muñeco se mueve y todo eso Ok Cosas más perturbadoras se empezaron a pasar en la casa Después de que tuvieran al muñeco Porque el niño El niño comenzaba a tener pesadillas con el muñeco No, no especifican que pesadillas obviamente Pero tenía pesadillas Y a veces gritaba súper asustado Y cuando los padres iban a ver que estaba pasando Veían al niño demasiado asustado Señalando al muñeco Ellos tuvieron demasiado miedo de él Porque el niño estaba cegado por el muñeco O sea, tenía miedo del muñeco Le temía, pero Lo seguía queriendo Es algo muy extraño El muñeco de día Fue su mejor amigo Pero de noche Se convirtió en su peor pesadilla Ok Luego Cuando los padres de Eugene murieron Eugene, el niño Recibió la casa como herencia Y Ah, por cierto Los padres muy asustados Se escondieron al muñeco en el ático Y Y la gente cuando visitaban a la familia Decían que En el ático se escuchaban pisadas Se escuchaban pasos Entonces El muñeco de verdad se movía Entonces, como les iba diciendo Eugene recibió la casa como herencia Y Eugene encontró el muñeco arriba En el ático Y decidió ponerlo como de adorno En la sala de estar Pero Pero todo resultó igual que antes El muñeco Hacía lo mismo que antes Se movía Y de todo Y la esposa De Eugene Tenía muchísimo miedo Le decía que tenían que sacarlo De ahí Y La esposa empezó a ver que Eugene Recibía otro vínculo Con el muñeco Empezaba como a obsesionarse Un poquito más Como cuando era niño Finalmente cuando Eugene murió Otra familia Se mudó A Se mudó a A esa casa La casa de Eugene Se mudaron ahí Cuando Eugene murió Entonces La hija de esa familia La niña También Otra vez Encontró el muñeco En el ático Entonces Entonces ella estaba muy emocionada Se puso a jugar con él Y todo Era una niña de 10 años O algo así Pero Al muñeco Al parecer No le hacía gracia No le hacía nada de gracia Que su dueño Por así decirlo No fuera Eugene Fuera una niña desconocida O algo así Porque La niña Empezó otra vez A tener pesadillas A gritar Y un día Se cuenta que Gritó tan fuerte Que los padres Fueron a su habitación Y la niña Con lágrimas En los ojos Le contó Que el muñeco Había intentado Matarla Así es como lo oyen El muñeco No alcanzó A matar a nadie Pero Si hubiera tenido La oportunidad Lo hubiera hecho El padre Muy alterado Y muy molesto Llevó el muñeco A un museo Y al día de hoy El museo sigue ahí Así que si quieres Puedes ir a ver El muñeco Pero ten cuidado Porque también se dice Que la gente Cuando le toma fotografías Como que La cámara Se pone defectuosa O las fotografías Salen borrosas O algo así O no sé Son cosas extrañas Que pasan en el museo Con el muñeco Pero A donde sea Que vaya El muñeco Siempre pasan Cosas raras Los guardias Del museo Dicen que Algunas veces Se ve El muñeco Sentado Con las piernas Colgando Sentado Arriba De la vitrina Y eso Da mucho miedo Porque el muñeco Se mueve solo Entre Entre otras cosas De hecho Esto que He visto También por Google Investigando Esto no creo Que sea verdad No lo sé Pero Dicen Dicen que Cuando uno Fotografía O le toma Una foto Al muñeco Sin su permiso Por alguna razón El muñeco Puede que te maldiga Y te vaya mal Y en la foto Que están viendo En este momento Pueden ver que Hay miles Y millones Y millones De cartas Al fondo Porque Es como Una leyenda Pero esta No sé Si sea verdad No lo creo Pero dicen Que muchas personas Dejan esas cartas Rogándole al muñeco Que les levante La supuesta maldición Así que Eso da mucho miedo Así que si vas a ir A ver al muñeco En algún museo Ten mucho cuidado Con él Porque Casi mata A una niña De hecho Gracias a este muñeco Los directores De Chucky Se inspiraron En hacer la película Solo que La película de Chucky Es bastante diferente Porque Chucky Si mata Y todo eso Entonces No creo Que pueda comentar Más cosas Pero En la vida real Si existió Un muñeco Diabólico Que Por si no has entendido Muy bien Lo que pasó El muñeco Fue creado Por una sirvienta Que practicaba Vudus Y de hecho Se cuenta Que el muñeco Tenía Un parecido Físicamente Un parecido Al niño Lo cual Da mucho miedo Y por eso Es que tenían Un vínculo Inseparable Y así Da mucho miedo Esto que les estoy contando Y Nadie lo sabe Muy bien Muy bien Pero Tú puedes ir a verlo Tú puedes ir a verlo No sé en qué museo Pero ahí está Así que Existió Un muñeco Diabólico En la vida real Existió Y estuvo atemorizando Muchísimas personas Muchísimos lugareños Así que bueno Si no pueden dormir Esta noche De nada Así que Este video Más bien lo hice Como una especie De especial De Halloween Aunque en mi país No se se llama Halloween Pero Es una especial De octubre O algo así Ah y por cierto Algo que se me olvidó Comentar Es que los guardias Del museo También dicen Que en el mes de octubre El muñeco Tiene más presencia O sea que Se mueve más O Me entiende Dicen que en el mes de octubre Se mueve Se vuelve más activo Incluso dicen Que si uno va al museo Y se pone a insultar Al muñeco O algo así El muñeco puede girar La cabeza O reaccionar A las palabras Que hace la gente O algo así Da mucho miedo Pero bueno Este fue el video El especial De Halloween Así que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Adiós